Bueno amigos, aquí en el canal de Juancito Blow, pues tenemos a un gran personaje, un gran bailarín que aquí se ha dado a conocer en el Parque Libertad y aquí lo tenemos, su nombre cuál es caballero? Isabel González Don Isabel González, mire, este señor baila como que es un joven de 15 años, 14 años o sea, cuéntenos Don Isabel, mucho gusto mi nombre es Juancito Blow, aquí pues muchos suscriptores lo han visto bailando lo han visto como baila, como se menea cuéntenos algo, como tiene esas grandes energías pero yo porque soy bien cipote, pero bailo bien por eso, eso, por eso, exacto, usted es bien cipote caballero solo 83 años tiene 83 años, excelente, mire, pero que energía la que usted tiene ahí lo acabo de observar ajá, el de arriba le ha dado la energía es que ya, es que yo me entregué con Dios de corazón, en silencio en silencio yo me voy a ir a iglesia usted se ha entregado con Dios en silencio, pero no va a iglesia en mi casa ah, en su casa, ajá Dios es lo que quiere Dios porque mira qué lindo, cómo lo refiere a uno mire que hasta le toca sí, es cierto, mire, excelente ¿de dónde viene usted, don Isabel? de San Antonio Valle ah, de San Antonio Valle, excelente, me llega mire, pero le gusta bastante el baile usted ha ido a algunos bailes cuando era, en su época, había estado a baile? es que es, este, este de Parque Esmillo este Parque Libertad es suyo sí, esmillo que yo a ti puede entender, don Javier, está interesante ajá desde la edad de 15 años sí como yo ya me echaba la cerveza sí, sí no, no, no era una gran borrachera sino que tienen mis dos cervecitas aquí sábado y domingo porque como yo ya trabajaba ajá, ya trabajaba, sí y entonces el día sábado y domingo nos veníamos con los cheros aquí a bailar ¿hace qué año fue, más o menos? y ya ¿en qué año estamos hablando? estamos hablando de del 1954 por ahí verla, por ahí ya venía usted aquí venía al parque, correcto, sí también porque como mi mamá aquí aquí tenía su tienda ahí quedamos traía todo el tiempo todo desde chiquito desde chiquito, miren sí, sí ¿y cómo ve ahora el cambio del parque Libertad? ¿cómo lo ve ahora? ¿en qué época? se mueve y hace el tiempo, no todo esto unos pedacitos así todo chulo ni nada antes no había combo, ¿verdad? no no antes nada antes no se acercaba a nadie al parque Libertad ajá no se acercaba a nadie aquí, ¿cómo no? algunos que andaban así con los trillos aquí venían excelente pero hoy ha cambiado bastante ¿verdad? aquí no muchos se mantenían así el día sábado y domingo sí venían pero ya el día de semana no ah, ya excelente el día sábado y domingo sí ah, bien, excelente por eso íbamos a echarnos aquí la cervecita y a bailar con las bichas ¿se echaron las cervecitas ustedes de vez en cuando? sí de vez en cuando le escribí el bailador y la jugué ah, mire, qué excelente así que yo por eso es que yo puedo bailar por eso la experiencia desde la edad desde cinco años como a mi mamá la invitaban a la 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 los vecinos la invitaban y como a ella le gustaba bailar gracias porque ella porque el chiquito me llevaba y que como yo así aprendí a bailar ah, qué bueno excelente don Isabel ¿verdad? sí como le dicen como le dicen a usted don Chabelo le dicen bueno, qué interesante mire pero allá allá en mi allá en San Huertín es que había personas que no me decían Chabelo y no cogemos Chalo Chalo me diamos Chalo yo no trabajaba con el gobierno no trabajaba por el día sino que solo por obra como maestro de obra trabajaba usted sí voy a hacer casa no, no como carpintero ah, carpintero carpintero y trabajaba por obra antes sí bueno, qué bueno pues don Isabel ha sido un gusto haber platicado con usted y me llega como baila a mí y a muchas personas le gusta como usted baila entonces vamos a verlo bailar allá pues para agregarlo porque fíjese que el nombre de 83 años ¿cómo? 83 años 83 años tiene 83 años es que yo soy del 39 tiene hijos ¿cuántos hijos? 7 y está con su señora no, ya se murió ah, ya se murió ya tiene 3 años ah mire que en el día en el año no, en el mes en el mes que yo cumplo porque yo cumplo yo cumplo años en el 5 de julio cumplo yo los años y en ese mes murió mi señora la mamá de mis hijos a los 22 ¿qué va? el 22 de julio murió ella el día que yo cumplí mis 80 años casi 3 años excelente mire que me llega mero y lo más importante que lo están viendo de un canal de YouTube de canal de Juancito aquí estoy y este canal de mi gente y canal de dos mundos y pues saludos a todos saludos ahí mandales saludos saludos a todos mire y mire que allá en la casa allá como como todos mis hijos tienen sus teléfonos con su su pantalla su teléfono ajá así que ahí me miran ajá lo ven por lo han visto y qué le dicen sus hijos qué le dicen papi me dice usted ha andado en allá en la libertad sí le digo yo yo bailarbo pues hoy lo van a ver mejor en esta entrevista quiero que lo vean sus hijos ya ya le voy a dar las indicaciones ajá permítame un segundo pues qué bueno que aquí estábamos con Isabel un gran bailarín aquí de la Plaza Libertad de 85 años 83 años de edad este señor increíble no lo va a creer pero ya lo va a ver bailar ya lo va a ver cómo se menea en estos momentos él va a bailar así que veamos gracias bueno en estos momentos va a bailar don Isabel de 83 años ¡Gracias hermano! ¡Gracias hermano! ¿Qué? ¡Gracias! ¿W withinOOOO? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!